Smele Visa Dímelo, dímelo Coco Yeah Fumando en China con mi bitch Marihuana de la fina buena shish Yeah Flexing like ish I can change your life so make a wish Make a wish Yeah Fumando en China con mi bitch Marihuana de la fina buena shish Yeah Flexing like ish I can change your life so make a wish Make a wish Me gusta el bambú Mezclando naranja con Malibú Esme de dedo No pongo pedo Hacemos party song sin ir al club Me pongo a rolar, prendo troblones Y empiezo a bailar, parece un drum Babe this is love, my bitch is bad No pierdo la conexión Ella sabe lo que tiene Yo le doy todo lo que quiere Esta loca con el nene Super coco el de la espere Entro gratis, factus antis No mi domicito, jam fanfics Ya gasté la sola, ahora cuido mis nikes Ahora hasta me pagan por ti dar mis adips Classic rap shit más kit trapping Pa' mi es fácil dar mi magic pa' ti dar Me hagan un casting, me junto con mi serrón Y mola matrix Ando chill, por eso es que hoy nada me jode Estoy feliz y esa mami quiere que me enloque Pero please no me haga perder el enfoque Porque tal vez me ponga más torpen Y yo me entiendo Ahora me levanto y solo prendo Gana pa' soltarte lo que tengo Y no no me llame que me pierdo Pierdo y siento Que a veces me falta más aliento Pero solamente encuentro eso Cuando me detengo en el momento Y veo que si tírame la soba porque sé de mi Y si tanto le molesta bueno se llegue aquí Porque ando jaseando no me va a morir Porque ando jaseando no me va a morir Oh, fumando en China con mi bitch Marihuana de la fina buena shit Yeah, flexing like ish I can change your life so make a wish Make a wish, ay Yeah, fumando en China con mi bitch Marihuana de la fina buena shit Yeah, flexing like ish I can change your life so make a wish Make a wish, yeah Make a wish, make a wish Make a wish, yeah Make a wish, make a wish I can change your life so make a wish Make a wish, yeah Música Música